En las horas previas al posado en el Palacio de la Almudaina que tanta expectación viene generando en los últimos días ya se han podido captar las primeras imágenes del rey Felipe VI, que finalmente sí participará en la Copa del Rey de Vela. Como ha quedado confirmado hoy, al acudir a los entrenamientos, y de la infanta Elena, con su hija Victoria Federica. Desde ayer se sabía que la hija mayor de los reyes eméritos se encontraba en la isla y hasta hoy no se han podido captar las imágenes que lo corroboraban. En ellas se percibe una gran gran sintonía, hasta estética, entre madre e hija, quien, según el diario de Mallorca, ha llegado hoy a la isla en un vuelo procedente de Bilbao, acompañada por un guardaespaldas, como es preceptivo en estos casos. El mismo medio avanza que la duquesa de Lugo va a participar en las regatas, pero en distinta categoría a la de su hermano, en la clase 6 metros internacional, la misma en la que iba a haber competido el rey emérito. De hecho, la infanta ha saludado hoy junto a su hija a la tripulación del Bribón, la embarcación del rey Juan Carlos, quien, finalmente, por prescripción médica no viajará a la isla estos días, como tenía previsto. En efecto, madre e hija estaban muy conjuntadas y han optado por shorts y camiseta, más casual en el caso de Victoria Federica que la infanta Elena, y por complementos con la bandera española, algo que es muy habitual en la duquesa de Lugo, quien lucía también unas modernas gafas de sol de espejos, muy tendencia este año. La infanta Elena siempre ha destacado por su estilo muy personal y atemporal y nuevamente lo ha dejado de manifiesto en una ocasión tan deportiva como esta. Hay varios detalles de esta jornada marinera que no se nos han pasado por alto en su hija, Victoria Federica, uno de ellos que estaba muy pendiente de aplicarse protección solar, lo que evidencia su conciencia de lo importante que es cuidar la piel para evitar posibles enfermedades futuras, su tía Leticia ya afirmó en 2015 que estar morenos no es estar guapos, es arriesgarse a perder la salud. El otro, que no se ha hecho la manicura en los últimos días, como puede apreciarse en las fotografías. Un pequeño detalle sin importancia, sobre todo si tenemos en cuenta que se encuentra de vacaciones y de relax. En un contexto, además, en el que es muy fácil que el esmalte se desportille y se deteriore. El mismo medio avanza que la duquesa de Lugo va a participar en las regatas, pero en distinta categoría a la de su hermano, en la clase 6 metros internacional, la misma en la que iba a haber competido el rey emérito. De hecho, la infanta ha saludado hoy junto a su hija a la tripulación del Bribón, la embarcación actual en la duquesa de Lugo, quien lucía también unas modernas gafas de sol de espejos, muy tendencia este año. La infanta Elena siempre ha destacado por su estilo muy personal y atemporal y nuevamente lo ha dejado de manifiesto en una ocasión tan deportiva como esta. Hay varios detalles de esta jornada marinera que no se nos han pasado por alto en su hija, Victoria Federico. En las horas previas al posado en el Palacio de la Almudaina que tanta expectación viene generando en los últimos días ya se han podido captar las primeras imágenes del rey Felipe VI, que finalmente sí participará en la Copa del Rey de Vela. Como ha quedado confirmado hoy, al acudir a los entrenamientos, y de la infanta Elena, con su hija Victoria Federica, del rey Juan Carlos, quien, finalmente, por prescripción médica no viajará a la isla estos días, como tenía previsto. En efecto, madre e hija estaban muy conjuntadas y han optado por shorts y camiseta, más casual en el caso de Victoria Federica que la infanta Elena, y por complementos con la bandera española, algo que es muy habitual. Desde ayer se sabía que la hija mayor de los reyes eméritos se encontraba en la isla y hasta hoy no se han podido captar las imágenes que lo corroboraban. En ellas se percibe una gran gran sintonía, hasta estética, entre madre e hija, quien, según el diario de Mallorca, ha llegado hoy a la isla en un vuelo procedente de Bilbao, acompañada por un guardaespaldas.